La montaña que estás viendo es conocida como Cerro Tronador, bautizada así por los grandes estruendos que se pueden escuchar cuando uno recorre sus laderas, incluso a varios kilómetros de distancia. Es una montaña de casi 3.500 metros. Su cumbre es la que divide Chile de Argentina. Y hasta allá es donde queremos llegar, a través de una nueva ruta, nunca antes realizada. Para los que no me conocen, mi nombre es Michael Millán, y esta aventura comienza después de realizar cumbre en el volcán Osorno, video que también está en mi canal por si lo quieren ir a mirar después. Junto a María Jesús bajamos desde los 2.652 metros, motivadísimos por ir a conocer el cerro más alto de la región de los lagos. Pero para llegar hasta nuestro punto de inicio, primero debo manejar por 40 minutos para llegar hasta Petrohué, y desde ahí tomar un catamarán. Como no alcanzamos a llegar a la hora de zarpe, hoy llegaremos solamente hasta el estacionamiento. Trataremos de dormir lo mejor posible, y mañana tomaremos la embarcación que nos dejará en Peulla, lugar donde comienza nuestra caminata. ¿Vas a dormir bien ahí o no? Sí, yo por lo menos. Tú tendrás que la cabeza colgando. Yo con la cabeza acá. Ya, queda todo bien cerrado bien. Vamos a ir a la margarita. Ya se cayeron a la agua. Estamos navegando en el lago Todos los Santos. Salimos a las 10 y media desde Petrohué con dirección a Peulla. En Peulla queremos hacer un trekking hacia la laguna Margarita. Y una vez estemos en la laguna Margarita, queremos salir a explorar un cruce que probablemente pueda llegar hasta la espalda del Cerro Tronador. Pero no tenemos conocimiento de que exista alguna ruta desde la laguna Margarita hasta la cumbre del Cerro Tronador. Hemos escuchado algunos trekking que llegan a algunas lagunas que están a los pies del cerro, pero no hay nada concreto. Hay muchísimo bosque muy espeso y finalmente lo que vamos a hacer va a ser ir a explorar una ruta que ojalá nos permita llegar hasta la cumbre. Hay que recordar a bosque nativo. ¿Me puedes decir si entro o no? Me siento, estoy ocupado, ya ando. Me siento, estoy ocupado, ya ando. Al fin, estamos llegando ya después de tres horas cincuenta. Si igual la subida es fuerte, pero lo bueno es que no es tanta distancia. Una con otra. La Hechu dice que se va a buscar otro pasatiempo mejor. Ah, ¿está baja en verano? Y esta es toda la playita que pillamos. La Hechu me dice que en pleno verano la laguna está más baja, entonces ahí hay más opciones en la orilla. Por lo menos hay una muy muy buena vista hacia el Tronador. Y está guatico. Y está guatico. ¡No, no! ¡No, no! Y está guatico. ¡Suscríbete! Todo está proverso y bien. Vale, ¡ahí! ¡Y una más! la que viene al cansay con esa al cansay abajo dale más para tu derecha la pata con la derecha esa ahora llega ahí ¿estoy bien? por lo menos agarraste el tronco ya empezamos a subir por donde creo que es la mejor opción esperemos que así sea porque si fallamos por acá no hay otra posibilidad para llegar hasta la laguna y tendríamos que volvernos nada más que hacerse cabría el viaje pero voy con toda la fe analicé las fotos del dron analicé cuando veníamos cruzando y sinceramente creo que es la mejor opción para subir debo reconocer que desde lejos se veía más vertical de lo que es pero ahora aquí a sus pies no es tan vertical así que está bien buena para subir por ahí ya llegando arriba de la canaleta hacia la derecha no es tan vertical y ya ahí pronto llegamos al filo yo había pensado seguir avanzando hoy día mismo y dormir por allá vivaquear un poco más allá a los pies del tronador el principal problema era que venía con las botas muy mojadas entonces al final como ayudé a armar el campamento y hay un sol rico que algo seca por lo menos decidí quedarme acá con la Getshu ella sí va a quedar sí o sí acá tratar de secar las botas preparar todo el equipo y después tipo 12 de la noche o una a la mañana aproximadamente salir con dirección al tronador estoy calculando que me debería demorar unas 13 horas desde acá hasta la cumbre pero depende de las condiciones del terreno sobre todo las pasadas de por acá que quizás me encuentre con algún obstáculo muy grande así que ahora a cocinar a comer algo rico aprovechar de secar todo y disfrutar del solcito que tenemos por acá tengo que echar la soya y en un par de minutitos más los tallarines oye voy a quedar chato con tantos tallarines no soy italiano pero me encanta la pasta echar la mitad no va uy ese es bueno la prueba de fuego mejor ocaleta que rico son las 5.30 exacto cosas malas no hace mucho frío y la nieve está está mala cada paso no soporta y tiene como una costra encima pero no da soporte esa costra me imagino que para arriba estará igual casi igual me había demorado más o menos lo que tenía pensado el problema es que ese era un tiempo lento esperaba ir más rápido pero no he podido más que nada por las condiciones de la nieve pero bueno voy a seguir hasta ahora no he encontrado ninguna dificultad muy grande por lo que no tengo razones para devolverme voy a a seguir hasta que pueda lo único que me preocupa es un poco la temperatura esta cara tiene mucho glaciar por lo tanto mucha grieta y si la nieve que está encima del glaciar no soporta hay posibilidades de que caiga dentro de una grieta y no quiero que me suceda eso obviamente voy a ir analizando durante el día las condiciones que tal todas las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Upa, que se tola. Al parecer no hay más grietas hasta la cumbre. Me preocupa la cumbre si se ve bien vertical. Ya llevo 10 horas sin cuenta. No hay más grietas hasta la cumbre. Subo y después para allá. Vamos rápido antes que esto se caiga. Estoy demasiado justo con la verdad. Vamos. 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 Una idea fue subir por acá Llevo dos falta cumbre Eso de ahí, eso de ahí Pero eso Si que es la verdadera No veo un punto más alto que eso Cumbre tronador En 13 horas Había calculado 13 horas Y que bueno soy para calcular los tiempos Cumbre, cumbre, cumbre De tronador Más lejos que la concha y su madre la cumbre Tiene como tres falsas cumbres También Cuando llegue vivo al campamento Oye y lo otro Cuando esté como cerca al campamento Así como a una hora Te voy a pedir si es que me voy a empezar a calentar agua Y por favor Tenme mucha agua líquida En todos los pocillos que hayan Tranqui, ya lo tenía considerado Ya, muy bien Te ganaste un guiado de vuelta Hasta el catamaran Un guiado de montaña mata De la región de los lagos Con 3478 Un guiado de montaña Oye y en un guiado de montaña Un guiado de montaña No nos acabe y como bajaste, y como bajaste, ya pues, así bajé escucha, no se pasa eso de ahí es muy grande, como de más de un metro cúbico, normal no cayó nada ahora que venía bajando o en la mañana cuando iba subiendo de todas maneras voy rápido para salir luego de este lugar porque todavía pueden haber desprendimiento y debe pesar más de 100 kilos mínimo ese de ahí debe pesar 200 kilos un golpe de ese con la velocidad con la que baja hay alguien ahí sabéis que me dio más felicidad llegar acá que llegar a la cumbre no, conchita, nadie venía pero chato, chato, la avenida está asquerosísima y vengo a cagar la seta dime por favor que ahí hay algo para tomar último minuto de acá bueno, a ver chato 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 Como pueden ver ya vamos de regreso y lo único que me gustaría pedirles es que se tomen el tiempo de dejar su like y suscribirse a mi canal si es que les gusta mi contenido, de esa forma me ayudan a generar más y mejores videos para el canal.